Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en U7W y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción Hoy estamos checking un nuevo vídeo de FIFA 22 y hoy en pantalla estamos aquí porque vengo a traer cómo conseguir al nuevo Felaini Rule Breaker, ¿vale? Todos conocéis a Felaini, el jugador belga que ha estado muchos años en la élite del fútbol, ¿vale? Ahora ya pues está en el final de su carrera por la edad y tal Pero bueno, tenemos un Felaini Rule Breaker y vengo a enseñar cómo conseguirlo totalmente gratis Aquí tenemos la carta, vamos a analizarla Qué estilo de química le viene mejor, cuántos partidos tardamos en conseguirlo Qué tenemos que poner en la plantilla y tal, así que bueno Tenemos a Marouane, Felaini, FIFA 22, ¿vale? Así que vamos a ver cómo conseguirlo de la forma más rápida y totalmente gratis Así que bueno, antes de empezar deciros que en el primer en la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estaré en directo sobre las 9 y media 10, ¿vale? Abriendo mi sobre de 3 ifs de FUTChampion y los rojitos A ver si nos tocara por ahí Vinicius Así que dicho esto también comentaros que aquí en YouTube Estoy viendo todos los días la solución más barata a todas esas veces que van saliendo Desafíos semanales, forma rápida de conseguirlo, tradeos Un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo que va saliendo en FIFA al instante Así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada Y dicho esto, vamos ya con el nuevo Felaini Comentaros también si me veis así un poco, pues con esta camiseta y tal Soy el pijama, ¿vale? Estoy en casa el domingo, pues relajado, ¿vale? Entonces pues si me veis así, pues eso Estoy domingo, tampoco creo que os importe mucho Pero yo lo comento por si acaso, así que bueno Dicho esto, Felaini, vamos por aquí 85 de media, mediocampista Belga, ¿vale? Que juega en el Shandong Lunen, que es de la Liga China Así que bueno, hay varios jugadores que juegan En la Liga China, así que os podría dar química Con, yo qué sé, con Oscar Con, no sé qué más juega en la Liga China La verdad, con Paulinho, creo que está en la Liga China, ¿vale? Pero bueno, igualmente sé que es una carta Que no vais a usar para linkear con la Liga China En todo caso lo podréis usar para linkear con De Bruyne y con Hazard, ¿vale? Aunque bueno, podría entrar en alguna plantilla Linkeando con De Bruyne o con Hazard Podría estar Felaini delantero centro, ¿vale? Le cambiáis la posición, en el extremo izquierdo Hazard Y en el MCO De Bruyne, por ejemplo, os da la química Pero bueno, tampoco lo veo lo más inteligente También lo podéis linkear con Carrasco Pero bueno, el resultado realmente de esta carta Es usarla para cuando lo consigas Hacer objetivos, cuando salgan los Iconswaps y esas cosas, o simplemente Para entregarlo en un SBC, ¿vale? Así que bueno, esta carta de Felaini, 85 Vemos que tiene 88 en ritmo con 91 en aceleración En 91 en velocidad, que no está nada mal 84 en tiro con 97 en posicionamiento 86 en finishing, 88 en potencia de tiro O 77 en paso, 87 en regate Muy buena agilidad Felaini, para ser quien es 80 de defensa, 80 de físico, ¿vale? Buena carta en general de Felaini, ¿vale? Un box to box increíble Un MC puro también muy bueno MC de bueno Y MCO también funcionaría bastante bien Por lo que estamos viendo Así que carta interesante 3 y 3 es lo único que le falla, ¿vale? Es diestro, tiene 33 años Como he dicho, está acabando ya su carrera Y si no me equivoco, era bastante alto 1 metro 94, o sea, cuidado Y recomiendan pues O Sombra Ancla no lo recomiendo yo O Sombra o Powerhouse Que es potente, ¿vale? Así que yo le pondría antes potente, ¿vale? A no ser que lo queráis usar para defender Que sí que le pondría Sombra Así que bueno Nos vamos a objetivos Y lo encontraréis el primero, ¿vale? Así que bueno Son 4 desafíos los que hay que hacer para conseguirlo El primer desafío Breaking out Score a goal during 7... Vale, marcar un gol Durante 7 partidos distintos En el amistoso de Breakout, ¿vale? Así que nada Simplemente eso Marcar 7 goles En partidos distintos En el amistoso de Breakout No sé bien cómo se llamará en español El amistoso de Breakout, ¿vale? Porque esta página está en inglés Voy a ver si en español saliera bien O está traducido mal hecho No lo sé Bueno, de hecho esto ni siquiera lo traducen Así que bueno No sé cómo se llamará Pero bueno El nuevo amistoso que veáis ¿Vale? Entráis al apartado de amistosos Y en el apartado de amistosos Pondrá nuevo, ¿vale? En uno de ellos Así que ese es en el que tenéis que entrar Breakout Es que no sé Es un phrasal verb de esto Si no No sé qué significará, ¿vale? Puede significar cualquier cosa Pero bueno El único amistoso que haya nuevo Así que marcar un gol En 7 partidos distintos Sencillo Luego Asistir en 4 goles Usando jugadores Que tengan mínimo 75 de físico Así que Te pones Coger a un jugador Que tenga 75 de físico O más, ¿vale? Ya sea mediocampista Delantero, defensa Da igual Y dar asistencia con él, ¿vale? 4 asistencias Da igual que sean partidos distintos O el mismo partido Así que si de esas 4 asistencias En un partido Lo tenéis hecho en un solo partido Después Marcar 3 goles Usando mediocampistas Mediocampista cuenta MCD MC MCO MD Y MI, ¿vale? Así que con cualquiera de esas posiciones Podéis marcar gol No es que tenga que ser MI puro Por ejemplo Tiene que ser, por ejemplo Rashford Que es MI Su carta natural No Si tú tienes, por ejemplo Una carta que sea extremo izquierdo Red natural Por ejemplo Sterling Creo que es el extremo izquierdo natural Y le cambias la posición a MI Puedes hacerlo, ¿vale? Si tú le cambias la posición Y está en MI MCO MCD MC O MD Vale Así que nada Podéis marcar los 3 goles en el mismo partido Luego tendríamos el último ya Que sería Ganar 4 partidos Mientras tienes mínimo Un jugador belga Within your starting squad Vale, sí Tenéis que tener en el once inicial Un jugador belga mínimo, ¿vale? Así que bueno Poner un jugador belga Os hacéis el equipo Y ganéis 4 partidos Luego Marquéis 3 goles con mediocampistas 4 asistencias Y un gol en 7 partidos distintos Así que en 7 partidos simplemente Tendréis a Felaini Hecho, ¿vale? No pone cuánto dura Así 3 días Así que si queréis hacer a Felaini Tenéis que daros prisa Son 3 días Pero bueno Os da tiempo de sobra Porque son solo 7 partidos Así que tenéis 3 días para hacerlo Muy sencillo hacer Felaini Buena carta También bueno para esa BC Así que chicos Ponedme en los comentarios Si tenéis cualquier duda Espero que os haya encantado Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós